Inspirame Inspirame Que yo te inspiro Vamos a caminar que yo camino contigo Escúchame lo que te digo Fue lo mejor que pasó haberte conocido No fue entre tabaco ni botellas de ron No fue en una fiesta bailando reggaetón Tampoco una cosita de fin de semana Mira hasta donde llegamos y de la nada Si yo te conocí en una calle cualquiera Suerte porque me había metido en un problema Presiste al green en el viejo estereo Y dicen que el destino nos enredó Un poquito de Jamaica y otro de México Juntos en la pobreza contando dinero Yo quiero más de esto No me canso Vení conmigo, vamos para el anzolio Inspirame Que yo te inspiro Vamos a caminar que yo camino contigo Escúchame lo que te digo Fue lo mejor que pasó haberte conocido Inspirame Que yo te inspiro Vamos a caminar que yo camino contigo Escúchame lo que te digo Fue lo mejor que pasó haberte conocido Ey, inspirame Esa única hay nueva alianza Todos necesitamos inspiración de vez en cuando, ¿verdad? No fue tampoco por char No fue que solías llamarme a mi celular Cuando esa vieja escuela de Sibli no hay Yo sabía que me pasabas a buscar Yo te conozco Te gusta la Uchi Yo sigo con suerte Te tengo para mí Que feo aquel día Casi te perdí Pero ya nos regaló Más la pavirí Un poquito de Colombia Y otro de México En las noches de lluvia O en los días de sol Yo quiero más de esto No me canso Vení conmigo Vamos para el anzolio Inspirame Que yo te inspiro Vamos a caminar Que yo camino contigo Escúchame Lo que te digo Fue lo mejor que pasarte conocido Inspirame Que yo te inspiro Vamos a caminar Que yo camino contigo Escúchame Lo que te digo Fue lo mejor que pasarte conocido Inspirame Yo Y lo, y lo Te abrazo y nos fundimos Como Leona te cuido Te alejo de lo malo Sé que te tengo conmigo Ya no quedan más dudas Se quita la amargura Tu amor es verdadero Hace que todo Me suba y nos va a subir Inspirame Que yo te inspiro Vamos a caminar Que yo camino contigo Escúchame Lo que te digo Fue lo mejor que pasarte conocido Inspirame Que yo te inspiro Vamos a caminar Que yo camino contigo Escúchame Lo que te digo Fue lo mejor que pasarte conocido Inspirame Ey